¿Qué tal amigos del canal de ajedrez online? Fermín González. Vamos a comentar hoy una partida que me habéis solicitado. Estos días se ha jugado en el torneo de Biel, año 2014, entre la campeona del mundo de ajedrez, Hou Yi Fan, y el joven gran maestro Giri, Anish Giri. Un gran maestro de 2750. Así que ante esa solicitud vamos a ver esta interesante partida. Tiene algunos aspectos interesantes en la apertura y sobre todo, en mi opinión, aspectos también psicológicos. Defensa siciliana, alfil B5. Como sabemos, esta jugada la están empleando muchos jugadores para desviarse de las líneas principales de la defensa siciliana. ¿Cuál es la idea estratégica o psicológica? Pues bueno, sacar un poco a tu rival de la teoría, porque cuando uno hace la siciliana con C5 y D6, pues bueno, ha estudiado innumerables horas y días y años seguramente teoría y variantes sobre la defensa siciliana. Alfil B5, de todas maneras, últimamente, pues claro, la teoría va creciendo con alfil B5, ya que se están jugando cada vez más partidas a alto nivel con esta jugada. Incluso Carlsen, Magnus Carlsen, la ha utilizado en diversas ocasiones. Aquí, Giri se tapa de caballo D7, que en un principio, dice la teoría actual que hay de esta variante, que es la jugada más ambiciosa. También existe alfil D7, pero con caballo D7 parece que las líneas quieren complicar la partida, que de hecho es lo que sucedió en la presente partida que estamos analizando. Vamos analizando D4, peón por y dama por D4. Esta es una de las, digamos, pequeñas sutilezas que hay en este orden de jugadas, tomar de dama. Que como ya sabemos, normalmente en la apertura no es bueno sacar nuestra dama, pero en esta ocasión le va a servir a la campeona mundial de ajedrez, Hou Yi Fan, para de alguna manera sorprender a su rival, a su joven rival. Un joven pero extraordinariamente fuerte jugador, Giri. Que, bueno, ha tenido... Tiene grandes partidas. Ha tenido incluso, en alguna ocasión, contra las cuerdas al campeón del mundo, Magnus Carlsen. Así es que es un rival que, pese a su juventud, tiene una gran entidad ajedrecística. A6, y aquí, en vez de comer en D7, que es lo que se suele hacer, o lo que más se juega en esta posición, Yi Fan ha retirado su alfil a E2. La posición normal suele ser algo de este estilo, donde las blancas intentan consolidar su posición central con C4, caballo C3, en roque corto, eligiendo bien el orden de las jugadas, que como ya sabemos es muy importante. Y normalmente consiguen una buena posición central a cambio de haber entregado su alfil de casillas blancas. Pero, Yi Fan, en esta ocasión, se retira a E2, una jugada también bastante interesante. Cabe resaltar, o reseñar, en esta posición, que aunque la dama está en D4, está en el centro del tablero, como el caballo ya ha venido a D7, no está en su posición inicial, no existe, digamos, la molesta jugada caballo C6. Así es que, bueno, la dama está en el centro, pero bueno, está en una posición más o menos estable. Caballo F6 en roque corto, parece bastante normal. Y aquí juega Giri, en un principio, de forma acertada, podríamos considerar E5, para ver dónde se ubica la dama. Además, debería defender su peón D4. Da la apariencia de que la apertura podría haber sido jugada por un jugador principiante, ya que la dama está en D4, ahora debe defender un peón central con la dama, pero, de alguna manera, Gifan lo hizo para molestar a su rival, que en la actualidad es una de las estrategias que se sigue. Muchos jugadores intentan que su rival no esté cómodo, y eso ya lo consideran un pequeño triunfo en la apertura. Para la dama debe retirarse a E3, otra jugada, una casilla no habitual para la dama, pero, con la siguiente jugada natural, en un principio D5, vemos que ya Giri no está, yo creo que no está a gusto. Tenía a su disposición una jugada muy natural, que casi, como se suele decir, se escapa de las manos, que es caballo C5, atacando el peón central de E4, y después, pues sencillamente debería de seguir su desarrollo. Vamos a imaginar caballo C3, y aquí las negras, al fil E7, podría ser una continuación, H3, para evitar posibles saltos a G4, y después las blancas, quizás seguir con algún plan del tipo torre D1, para presionar en la columna de D, A4, otra jugada interesante para evitar la expansión en el flanco de dama, A4, A5, pueden ser algunas de las jugadas a disposición de las blancas en esta posición. Yo creo que aquí las negras tienen una posición bastante aceptable, en mi opinión, no creo que pasaran grandes apuros en una posición de este estilo. Pero, bueno, Giri, el joven gran maestro Giri, se decide por la jugada activa, que muchas veces hemos hablado en los vídeos, que para mí, en mi opinión, es una jugada, digamos, de las llamadas pseudoactivas, porque lo que intenta hacer es romper el centro, intentar aprovechar la mala ubicación de la dama en E3, pero va a ser peor la ubicación del rey todavía en E8, que la extraña posición de la dama en E3, como vamos a ver. Gifan come en D5, y bueno, aquí la jugada normal parece caballo por D5, la dama debe buscar una retirada, a D3, quizás, a D2, aquí, bueno, pues habría que ver qué es lo que tenía pensado la campeona del mundo de ajedrez, donde retirar su dama, quizás a D2. Sigue siendo una casilla extraña para la dama, pero el caso es que después, digamos, que se va a expandir. Quizás pueda jugar C4, caballo C3, la torre puede venir a D1, sobre todo para intentar aprovechar que el rey de las negras todavía está en el centro, con jugadas naturales del estilo de torre de uno para presionar en la columna D. Pero aquí Giri, yo creo que lleno de optimismo y un poco de, digamos, de inmadurez, hace la jugada alfil C5. Cuando vi esta jugada, pues bueno, en realidad, para mí esta es una jugada de ajedrez rápido, como se suele decir, porque aquí, pues bueno, ha roto en el centro con E5, ha vuelto a romper con D5, pero aquí, bueno, se tendría que haber conformado con comer en D5 e intentar completar su desarrollo, ya que en la anterior jugada, al no haber hecho caballo C5, que es la jugada buena en esta posición, se decidió por la activa o pseudo activa de D5, y después alfil C5 sigue con su plan, un plan erróneo, porque, digamos que aquí, a ver, no está jugando contra cualquier jugador, jugadora en este caso. Y mi pregunta, cuando vi esta jugada, en directo, me vino enseguida, bueno, ¿Hubiera jugado Giri de la misma forma contra Magnus Carlsen, por ejemplo? Yo pienso que no, yo pienso que en la jugada 8, hubiera hecho caballo C5, y hubiera jugado de una forma más sólida. En cierta manera, quiero decir que da la impresión de que con alfil C5, para mí, es mi opinión, de alguna manera está subestimando a su rival, porque después de D2, a ver, la campeona del mundo de ajedrez, simplemente se va a quedar con un peón de más, se va a quedar con un peón de más, lo va a defender, va a sacar sus piezas, tranquilamente, y un peón de más a este, a estas alturas, a este nivel, digamos, es realmente importante. Sigue jugando de forma, bueno, natural, pero demasiado arriesgada, Giri, simplemente Gifan, hace C4, en la jugada 10, 11 en este momento, pero en la jugada 10, simplemente tiene un peón de más, y una posición, que no está ganada, completamente ganada, pero tiene una ventaja considerable, porque su peón es un, un peón, un sano peón de más, digamos, así es que, bueno, vamos a ver, como Giri, intentó complicar con E4, que es una jugada, bastante normal, en este tipo de posiciones, quizás B5, era otro intento, o pseudo intento, de intentar justificar, esta manera de jugar, se decide por E4, este tipo de juego, que ha hecho Giri, puede servir para posiciones, digamos, parecidas, pero yo creo que en esta ocasión, en esta partida, al menos en concreto, digamos, bueno, se ha pasado, se ha excedido, aquí quiere jugar, pues bueno, jugadas como al fin G4, intentar montar algún tipo de batería, contra el, contra el rey de las blancas, pero, yo creo que el, Gifan en esta partida, juega de una forma bastante correcta, agresiva, a su vez, la jugada B4, lo que hace es, simplemente, ganar tiempos, ganar espacio, en el centro, y desarrollar, sus piezas, caballo, C3, y aquí el problema, para Giri, es que si no hace nada, Gifan, simplemente va a hacer, alfil B2, va a traer sus torres, al centro, al C1, a E1, D1, y, es muy difícil, para Giri, justificar, la, digamos, esta entrega de peón, tan alegre, que ha hecho, contra, la, fortísima jugadora, Hou Jifan, sigue con alfil G4, digamos, el plan normal, dentro de, para mí, su forma errónea, de jugar, y aquí, Jifan, sigue apretando, insinuando a su rival, que, bueno, que tiene, una preponderancia, importante, en la posición, una superioridad, que, Jifan, de alguna manera, con este tipo de jugadas, C5, quiero decir, que dispone de otro tipo, de movimientos, quizás, alfil B2, no, alfil B2 no, porque puede, después de alfil por E2, las negras, tienen, tienen ventaja, pero, otro tipo de jugadas, quizás, torre D1, podría ser, ser interesante, pero, la jugada de Jifan, es, muchísimo, más fuerte, ya que, C5, está amenazando, con, bueno, de alguna manera, jugar D6, y dejar a las negras, completamente, en una posición, desesperada, que de hecho, es lo que ha venido, a suceder, en la partida, intenta romper, la cadena de peones, Giri, con A5, y caballo, por D5, aquí, esto ya no es buena señal, en este tipo de, de posiciones, pues bueno, si uno, si uno ha entregado un peón, debe intentar seguir con, por ejemplo, alfil F, B8, para tener algo en la, en la, en la diagonal, contra el rey, seguramente, Gifan, con torre B1, para defenderse, de la, de la amenaza, de A por B4, que había, pues consigue una posición, pues, de hecho, bastante buena, aunque Giri, puede comer el, puede comer el peón, de D5, pero va a suceder, como en la partida, en la partida, comió directamente, y Gifan, simplemente comen E4, y, poco a poco, está consolidando, su peón, de ventaja, alfil B8, y F3, una jugada, bastante fuerte, dispone de otras, en esta ocasión, alfil B2, para, para completar, su desarrollo, pero, es interesante, la forma de jugar, de Gifan, que, con el peón de más, lo que está, intentando, bueno, intentando, no, consiguiendo, es hacer ver, a su rival, que, realmente, que no, ha sido una forma, muy inteligente, la que ha utilizado, Giri, ahora, simplemente, si el alfil se retira, nuevamente, en esta ocasión, alfil B2, consigue una posición, demasiado, ventajosa, si es que, intenta, liar, a su rival, de alguna manera, con la jugada, caballo F4, que plantea, algunas trampas, pero bueno, algunas trampas, un poco, demasiado, fáciles de ver, por ejemplo, peón por G4, es una jugada, muy mala, porque aquí, Giri, ganaría la partida, con, dama por D4, hack, ya que, después de la captura, seguiría, caballo por E2, y caballo por D4, digamos, que es un truco, demasiado fácil, para, para la campeona, del mundo, de ajedrez, que encuentra, una solución, muy creativa, con la jugada, caballo D6, apoyándose, en el avance, de sus peones, caballo D6, es un terrible golpe, nuevamente, dispone de la jugada, alfil B2, con, en este caso, con gran ventaja, pero caballo D6, nuevamente, Gifan, en esta partida, a cada jugada que hacía, le estaba mostrando a su rival, que, bueno, que no estaba jugando, contra cualquier, jugador, jugadora, en este caso, de ajedrez, porque está realizando, en las jugadas, duras, las más molestas, pues bueno, de pronto, está amenazando, el caballo de F4, el alfil de G4, y bueno, da la, da la cierta impresión, de que aquí, el principiante, es el, el gran maestro, de 2750, puntos de lo, Giri, ya que, está totalmente, indefenso, ante las, diversas amenazas, no tiene otro remedio, que comer en, en D6, para no abandonar, en menos de, de 20 jugadas, no pasaría nada, en este momento, se abandona, pero, después de peón por, comen E2, digamos que, dama por D6, ahora simplemente, dama por F4, y, y hay que rendirse, así es, caballo por E2, única, pero después de dama por E2, Gifan, sigue amenazando, dos piezas, el caballo de, E5, está amenazado, y, el alfil de G4, dama por, dama por D6, y después de la, en un principio, sencilla jugada, caballo B5, Giri no puede atender, a todas las piezas, no puede defenderlas, todas, se decide por una jugada, pues bueno, que plantea algún tipo, de descubierta, hacia la torre de, de A1, pero que en realidad, pierde la, pierde la partida, si dama B6, simplemente, Gifan, juega alfil E3, y va a ganar, una, va a ganar una pieza, va a ganar el alfil, de G4, el joven Giri, se decide por, dama F6, para, hacer una descubierta, con su caballo, hacia la torre de A1, pero, pero, Gifan, nuevamente, juega las, la jugada más fuerte, la jugada más dura, que es peón, por alfil, dejando a su rival, que se coma, la torre, pero, las dos piezas menores, son, en este caso, infinitamente, superiores, a, a las torres, a la torre de A8, o a la torre de F8, las dos piezas, son, muy superiores, además, se está atacando a la dama, la dama debe de, retirarse, Gifan, tiene a su disposición, jugadas como el F5, con lo cual, esto es demasiado fácil, para, una jugadora, tan excelente, como Gifan, que, posiblemente, los, pueda ser, la, la única jugadora, que pueda, alcanzar, de alguna manera, a los éxitos, que consiguió, en su día, Judi Polgar, dado que su elo, va creciendo, y nos está demostrando, en estas partidas, que puede jugar, contra, contra los mejores, jugadores, del mundo, Giri, hace dama F6, tampoco hay muchas, recomendaciones, dama C2, dama A2, perdón, simplemente, alfil C5, es una jugada, que obtiene, muchísima, ventaja, lo suficiente, como para que, Giri, abandonara, hace dama F6, que es equivalente, equivalente, en el resultado, quiero decir, después del cambio, de damas, caballo C7, pues bueno, la, la posición, es de abandono, a este nivel, prácticamente, a cualquier nivel, pero, a este nivel, aquí, Giri, ya podría, abandonar, hace torre C8, caballo D5, y, es ahora, cuando se decide, abandonar, ya que, la posición, aparte, de las dos piezas, que tiene, Gifan, por, por la torre, por cualquiera, de ellas, imaginemos, por la, por la, por la de F8, la estructura de peones, es bastante lamentable, y además, va, tiene posición, incluso, de ataque, contra el rey, posibles variantes, pues no hay muchas, torre C2, aquí, Gifan, simplemente, podría comer, en, en, en a5, podría dar jaque, y aquí, seguir mareando, a, a su joven, rival, caballo H5, comerse, comerse el, comerse el otro peón, bueno, la verdad es que, esto no tiene mucho, mucho sentido, al menos, a este nivel, el rey, podría venir a G8, torre F5, y, las blancas, siguen con su, seguirían, en este caso, pues, quizás, con torre B5, o, intentando algún tipo de, de red de mate, contra el, el triste rey, en esta ocasión, de Anís, en Giri, así es que, partida interesante, que nos hace reflexionar, no, no se puede jugar, de cualquier manera, por muy bueno, que uno sea, en esta posición, esta forma de jugar, tan, digamos, alegre, tan, incisiva, pero, a la vez, sigo dejando, la misma pregunta, en el aire, no creo que, Giri, si jugara esta posición, contra Magnus Carlsen, jugara, jugara, hubiera jugado, de la misma manera, así es que, esto, muy interesante, para hacernos, reflexionar, hay que procurar, hacer las mejores jugadas, siempre, independientemente, del rival, que tengamos, enfrente, así es que, esto, Giri, le habrá servido, para madurar, además, que habrá visto, que, Huggy Fan, es una jugada, extraordinaria, y que no se le puede jugar, de cualquier manera, porque, te arrasa, te echa, del tablero, a patadas, como ha sucedido, en esta partida, así es que, espero que os haya, gustado, esta brillante, lección, de la campeona mundial, de ajedrez, Huggy Fan.